En Uruguay, hoy los simpatizantes de Tabaré Vázquez salieron a las calles a festejar el triunfo confirmado de su nuevo presidente electo. El candidato de la coalición socialdemócrata Frente Amplio ya había tomado las riendas del país hace cinco años cuando lo sucedió José Mujica. Vázquez obtuvo más de la mitad de los votos en la segunda vuelta y superó así este domingo a su rival del partido nacional, Luis Lacalle Pou. Tabaré Vázquez asumirá el mando el primero de marzo y por primera vez en dos siglos una formación socialdemócrata gobernará ese país suramericano a lo largo de 15 años consecutivos.